El fiscal general Douglas Meléndez dijo este miércoles durante una conferencia de prensa que los municipios con índices más altos en homicidios son mexicanos Ayutuxtepeque y Cuscatanzingo, los tres ubicados en San Salvador. Según el fiscal, este incremento puede estar relacionado con el descuido y movilización de recursos de una zona a otra, además de la movilización de las estructuras criminales a las zonas vulnerables o descuidadas. El movimiento, digamos, de recursos de una zona a otra y, digamos, dejar a expensas y descuidar a las zonas. Eso es lo que creo que es una. La otra es el enfoque y la concentración que ha habido el movimiento de delincuencia para esta zona. El fiscal destacó que el anillo de criminalidad que han identificado parte de San Martín hasta Zaragoza y que muchos de estos municipios han pasado por el plan El Salvador Seguro. Si usted ve, si no me equivoco, el anillo de la criminalidad que hemos identificado, que lo hemos partido desde San Martín y lo hemos cerrado en Zaragoza, ¿verdad? Muchos de estos municipios han pasado por el plan El Salvador Seguro. Pero luego del tiempo después aumenta la criminalidad, han aumentado los homicidios ahí. Y informó para la prensagrafica.com Melissa Rivera.